Hola a todos, soy Rubén Ulloa. Hoy voy a hablar de los rugged phones o teléfonos ultra resistentes, como lo queráis llamar. A mí no me gusta mucho emplear palabras inglesas cuando hago algunos análisis, pero lo cierto es que parece que está como muy de moda. De hecho, un poco las tendencias de las búsquedas son más hacia eso que hacia teléfonos ultra resistentes, que también es un nombre que lo cierto es que es un poco mejorable. En este caso vamos a hablar un poco de tres cosas importantes que tienen prácticamente todo este tipo de teléfonos, que son un poco la base del mercado, la base de los usuarios o las cosas principales que buscan los usuarios. Y lo vamos a centrar un poco en lo que tiene el Auquitel WP5, que es uno de los más económicos y que tiene estas tres bases fundamentales como principales argumentos de venta. En este caso, cuando hablamos de este Auquitel, un dispositivo que podemos encontrar por unos 110-120€, os dejo un enlace en la caja de descripción. Intentaré conseguir un código de descuento para que podáis comprarlo un poquito más económico, pasa que estoy hablando con el fabricante a ver si lo conseguimos. Y lo cierto es que es un terminal que ya cuando lo vemos a nivel de diseño, pues bueno, ya llama la atención, ¿no? Vemos un dispositivo bastante grande, bastante pesado. Lo cierto es que pesa cerca de 300 gramos, o sea, es prácticamente el doble que algunos dispositivos que hemos probado hace poco. Es un dispositivo que tiene una pantalla pequeña, pero como veis, lo que es el chasis es bastante grande, es muy grueso. Esto viene por una serie de razones concretas. La primera es, a nivel de fabricación, tenemos un dispositivo muy resistente físicamente. Tenemos un dispositivo que tiene IP68, IP69K y el estándar militar americano 1000STD 810G. Es un estándar militar que pasa con, creo que son 29 pruebas, donde hay pruebas tan dispares como niebla salina, como grados de humedad muy altos, temperaturas extremas, caídas. Y lo cierto es que tienen que pasar todas las pruebas para llegar a ese estándar. Con lo cual, tenemos un dispositivo que tiene como datos que asombran un poco, y es que aguanta sumergido en agua un metro y medio durante 30 minutos, aguanta temperaturas extremas de menos 55 grados y 70 grados centígrados, dos extremos máximos que no podamos encontrar prácticamente en ningún sitio al que podamos ir. De hecho, la temperatura más alta registrada en la Tierra creo que son como 50 grados de manera natural o una cosa así. En el desierto en Utah o Arizona o algo así, más o menos. Y bueno, bajar en una situación normal de donde haya gente, bajar de los menos 30 grados es prácticamente muy complicado. Además de esto, resiste caídas de hasta 1,2 metros. Y bueno, en general, como veis, tiene todo eso. El tema de la niebla salina es uno de los detalles más importantes, porque es una de las peores cosas que puede pasar para la tecnología y este dispositivo lo aguanta. Con no sé qué presión y no sé cuántos minutos, pero bueno, lo aguanta. Y es una situación que no vas a encontrar de manera normal, con lo cual en ese sentido podemos decir que tenemos que estar bastante contentos con esas opciones. Evidentemente, esto tiene el hándicap de que es un dispositivo grande, de que es un dispositivo pesado y también tiene el hándicap de que, por ejemplo, para cargar vamos a tener que utilizar siempre esta tapa, que es una de las cosas que a mí me ponía más nervioso de CAD, de los primeros dispositivos de este estilo que probé, y que en las últimas versiones ya no es así. Dejo por aquí arriba un enlace al último CAD que probé. Evidentemente tiene todos estos protocolos, pero cuesta mucho más. Entonces, claro, tiene algunas cosas que son mejores. Os dejo el enlace por si queréis ver un vídeo sobre un dispositivo similar, pero bueno, evidentemente no se puede comparar con este. Otro de los puntos en este caso importantes, que además que ya lo marca el propio fabricante, tanto en la trasera como en el lateral, como cosas importantes a la hora de comprar el dispositivo, es la batería. Tenemos una batería de 8000 mAh, y no solo eso, sino que además tenemos USB tipo C, lo cual a mí me encanta porque muchos de los dispositivos económicos siguen viniendo con micro USB tipo B, en este caso es una buena noticia tener USB tipo C. A nivel de uso, creo que llevo más o menos unos 8 días de uso continuados. El dispositivo siempre encendido, no se ha apagado nunca. Tiene prácticamente 3 horas de pantalla y tiene un 37% de autonomía. Es una auténtica locura. Una persona que utilice el dispositivo una hora y media, dos horas al día, va a poder utilizar el dispositivo prácticamente durante una semana sin ningún tipo de problema. Aquellas personas que solo lo utilicen en la vida profesional, me imagino alguien que trabaje en un sector donde la empresa le dé este dispositivo y solo lo tenga que usar, por ejemplo, mientras está en el trabajo. Es que 8 horas al día, durante 5 días a la semana, podemos decir que es un dispositivo que a lo mejor no tienes que cargar en todo el mes. Evidentemente depende mucho del uso, pero para un uso puntual en el trabajo, para un uso esporádico, una llamada que te hacen, mirar alguna cosa, lo cierto es que estaremos cerca de manejar datos donde las 2-3 semanas, un mes de uso, van a estar bastante cerca y eso en realidad es una gran noticia. Evidentemente esto tiene dos contrapartidas. Por un lado, y es que esta autonomía es tan grande porque tiene 8000 mAh, porque físicamente es un dispositivo muy grueso, y por otro lado es que tiene un rendimiento y una pantalla justitas. Tenemos un procesador Helio A22 y una pantalla de 5,5 pulgadas de resolución HD+. No estamos en estándares de gama media, ni siquiera estamos quizás en estándares de dispositivos de precios similares, donde ya hay terminales que por precios parecidos pues tienen procesadores un poquito mejores, que tienen Full HD+, aunque sí que es cierto que más o menos nos manejamos por ahí y la pantalla en la mayor parte de situaciones tengo que reconocer que a nivel de brillo es bastante usable, así que por ese sentido, bastante bien. Y el último punto son un poco los extras incorporados que tienen siempre estos tipos de dispositivos, ya sea a nivel de uso de software o de hardware. A nivel de hardware hay dos que siempre hay que remarcar. El primero es que tiene un botón programable, que no es algo que tenga muchos dispositivos de este estilo y aquí lo tenemos, nosotros podemos programar bastantes cosas. Y el segundo es una luz LED de cuatro LEDs en la zona trasera, que bueno, lo cierto es que es bastante potente y además no es ese pequeño LED que solo es un elemento, sino que es algo más. Bueno, tengo que decir que estoy bastante contento, tiene bastante potencia y en general, pues bueno, más o menos es un pequeño detalle bastante interesante. Y ahora me gustaría hablar un poquito del software. Yo en este caso tengo la TK programable y tengo programado una de las funciones más interesantes que tiene el dispositivo, que es Outdoor Tool. Son seis funciones propias de software que tiene el dispositivo donde tenemos cosas como un nivel horizontal, como sería este caso. Tenemos un sonómetro donde nosotros podemos ver la intensidad de decibelios de la habitación. Tenemos también una brújula, evidentemente. Tenemos también una lupa, que son de las cosas más habituales. Tenemos una cosa que ellos llaman Hang Painting, que yo creo que es un poco para marcar verticales y horizontales en la pared. Un poco pensando en colgar los cuadros derechos o hacer una marca de pintura que esté bien vertical. Y tenemos también la plomada, que aquel que haya estado en una obra pues sabe un poco de qué va la cosa. Así que, bueno, como veis son bastantes detalles, bastantes cosas que lo cierto es que están interesantes. Además de esto, también tiene una función específica de socorro. Además de esto, tiene GLONASS y no solo GPS, que en los dispositivos económicos no es tan normal. Son todos estos pequeños detalles que a muchos usuarios, lo cierto es que, pensando un poco el sector al que van dirigidos, le van a interesar bastante. Como veis, desde los ciento y pocos euros tenemos cosas que son fundamentales a la hora de hablar de un dispositivo ultra resistente como es este Auquitel WP5. Y la verdad es que poco más os tengo que decir. Os dejo por aquí un par de vídeos de otros dispositivos CAD, un poquito más cercanos a este a nivel de precios. Espero que os haya gustado el vídeo. No os olvidéis en darle a like, suscribiros y nos vemos muy pronto. ¡Gracias!